La asamblea la está apoyando el macrismo acá, ¿no te resulta raro? O sea, el macrismo vendría a ser la derecha de Uribe. ¿No te parece raro que apoye la asamblea de Venezuela contra Chávez? Lo que pasa es que... Contra Maduro, que no es Chávez. Maduro, sí. Ojalá fuera Chávez. Ojalá fuera Chávez. Cualquier presidente ahorita estaría en desacuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Yo también estoy en desacuerdo, totalmente, pero insisto. ¿No te parece raro que el macrismo termine apoyando la asamblea en Venezuela? El macrismo que se junta con Bolsonaro. Obvio. No estoy defendiendo a Maduro, ¿no? No lo agarres para ese lado, porque no... No, 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 no. Yo lo pienso de esta forma, yo lo pienso de esta forma. Cualquier gobierno, sea como sea, de toda la América Latina, el éxodo de los venezolanos ha sido un problema. Ha sido un problema, porque nosotros llegamos 5.000 venezolanos a Cúcuta diariamente huyendo del régimen de Maduro porque quebró nuestro país, un país que es altamente rico en todo. Sí, sí, sí. Está clarísimo. En todo. Que nosotros, los venezolanos, casi todos somos profesionales. Casi todos. Ojo, te estoy hablando de como hay buenos, hay malos, como en todos lados. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó con los acuerdos con China y Rusia? Y esos acuerdos los hizo Maduro para él, hipotecó el país para que no haya intervención militar en Venezuela. Bueno, Putin mandó hace un tiempo unos aviones allá. De exhibición, así ellos meten miedo, ¿me entiendes? Ellos le meten miedo a la misma sociedad que está adentro que los jueces. Sí. Bueno, acá meten miedo con las violaciones. Acá meten miedo con las violaciones. Da la sensación de que una chica sale a la calle y la van a violar en cualquier lado. Acá a las 2 de la tarde, pone. O sea, es una... Se usó un aparato mediático, más allá de los casos horrorosos y reales que ocurren en todos los lugares del mundo. O sea, se armó toda una estructura de comunicación. Fundamentada como si fuese, no sé, un país de violadores. Es una cosa... Para que te des una idea, si vos contabilizás las noticias que se daban de asaltos y delitos a las noticias que se dan de violación en referencia de número, las violaciones son muy inferiores en caudal, y sin embargo se les da más espacio en los noticieros durante determinados periodos y la razón muchas veces no está muy bien definida porque es porque los enfoques a veces son muy contradictorios.